Se acaba de levantar parte de ese secreto del sumario de la Operación Púnica y por eso estamos conociendo datos verdaderamente sorprendentes, como por ejemplo la increíble y tan increíble buena suerte que tenía el cerebro de la trama íntimo amigo de Francisco Granados al que cada dos meses le tocaba la lotería. Vamos que los hay, vamos, que desafían a todas las reglas de la estadística. Vean los detalles. ¡500.000! Si no fuera porque era el cerebro de la llamada Operación Púnica, se podría decir que al empresario David Marjaliza le acompañaba la suerte. En tan solo 15 meses declaró ocho premios de lotería, por los que se habría llevado más de 250.000 euros. Así lo revela un informe de la agencia tributaria incorporado al sumario que investiga el juez Velasco, con datos del historial fiscal e inversor de Francisco Granados y su socio. En dos años David Marjaliza llegó a blanquear 4 millones y medio de euros en facturas falsas de hasta al menos nueve empresas, por servicios que en realidad nunca existieron. Francisco Granados también obtuvo millonarios beneficios durante su etapa como alcalde de Valdemoro y después como consejero. En el año 2007 se embolsó en operaciones inmobiliarias en tan solo un día hasta 3 millones de euros. Vendió dos inmuebles por un precio 10 veces superior al de su compra y unos terrenos en Valdemoro por valor de un millón y medio de euros. Un pelotazo urbanístico al que se suma el dinero atesorado en sus cuentas. Entre 2002 y 2008 obtuvo entre 700.000 y 1,4 millones de euros. Su salario oficial alcanzó su pico más alto en 2008 con 113.000 euros. En su último año como alcalde controlaba hasta 60 cuentas bancarias.